Y después del debate presidencial en Decisión 2014, el panel de periodistas y el presidente de consulta, Mitowski, hicieron una valoración del ejercicio entre los aspirantes. Además, analizaron sobre quién comunicó mejor sus propuestas. Decisión 2014 Pocos momentos emotivos, tal vez un poco el cierre de Antonio Saca, pero es un debate peculiar, es como más bien cada quien se separó a dar mensajes en el tiempo que le quedaba. Para mí sí fue una sorpresa porque el nivel de contenido, digamos, de este no debate, fue mucho más bajo de lo que yo me hubiera esperado. Pero creo que cada quien llevaba un guión y se apegó tal cual, tal cual le dijeron sus asesores que lo hicieran. Ver hacia la cámara, no meterse mucho con otra persona, como decía Roy, excepto, digamos, uno de los candidatos que fue contundente en algunos momentos con las críticas. Realmente no fue un debate, pero sí fue un ejercicio interesante que cambia y modifica lo que ha sido la cultura política en el país. A mí me gustó más lo que transmitió Saca. O sea, se veía más seguro, con más experiencia, pero tenía más experiencia. O sea, se veía con más experiencia, más preparado. Creo que los demás desaprovecharon la oportunidad de tomar riesgos. Unos candidatos hablaron mejor que otros, pero en la manera en cómo van a resolver nuestros problemas, si eso es lo que nos van a dar los siguientes... Queda grande duda, ¿no? Si eso es lo que nos van a dar los siguientes cinco años, Nacho, yo creo que deberíamos estar preocupados. ¿Quién comunicó mejor en este debate, Gabriel? Quizás Rodrigo Hurtado y Lemus fueron bien puntuales en algunas cosas, bastante puntuales en algunas cosas. Los tres principales fueron algo genéricos, lo que nos han estado diciéndonos, Spot. Me parece que Sánchez Serén ha hecho un gran esfuerzo. Realmente a él le cuesta expresarse. Su verbo, su imagen facial, el uso de las manos, por ejemplo, es bien complicado para él.